¡Ay, qué horten! ¡Uy, fue p***! ¡Es una debilidad, don Johnny! ¡La belleza duele! ¡Díganle que sí, me pongo todos a pato! ¡Bien! ¡Jancy! ¡Díganle que sí, por favor! ¡Dáganle los meladines! ¡Vaya! ¡Hasta Jancy te está diciendo! ¡Jancy, verdad que no va a corte! ¡Vaya! ¡No se me van a pintarlo todavía todito! ¡Es cierto! ¡Aparte de todo también tiene que pintarlo! ¡Y es que no, nada que ver! ¡No, es que sí es tan chivo, pero lo malo que la suele es blanca! ¡Ahí tengo otro! ¡Oh, hubiera sido genial! ¡Y todos hubiéramos dado zapatos así, va! ¡Si hubiera visto chivo! ¡Pero son zapatillas! ¡Eso se llama envidia, gente! ¡Son zapatillas! ¡No, porque las mismas me aplicaron a mí con el sombrero! ¡Es que no! ¡No quiero ninguna chica con chor! ¡Yo me la estoy comprando a chor! ¿Con chor a dónde, vos? ¡Es que con el vestido de nosotros llevamos! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Eso se refiere! ¡A eso! ¡Lizras hasta aquí! ¡Ah! ¡Lizras hasta aquí! ¡Hueve viejo! ¡Nada! ¡Mustane se pone! ¡Ajá! ¡Mustane! ¡Sí que no le gozamos! ¡Que no le agarremos! ¡Porque vaya! ¡Como estaba hasta aquí! ¡No le agarre! ¡Cállate! ¡Mustane! ¡Cállate! Dijeron ayer que hasta aquí donde llega, ahí tiene que estar! Y el dice que nada de chores, que no se vea nada. Porque no se vea nada de las pizzas. Si el diablo quiere ver calzones, tienen unas 1-2 en la cada uno. Mira diablo, si quieres ir a ver calzones, en el mercado venden un montón de calzones, papá. Si quieres ver zapatos negros, allá hay un montón de las dos. Mira, o sea, te vas a cambiar esos zapatos porque no es apto para esto, ¿viste? Si quieres ver zapatos negros. Si quieres ver zapatos negros. Yo te doy 15 ahorita. Tuvo la oportunidad de ir a comprar caras. O sea, bueno zapatos y no pudo. No viejo, yo le pedí dar al albañito. Oírlo. 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 Es que tenias que ver. Viejo, unos zapatos que ten y le doy 10 dólares. Hasta todavía le dijo en la reunión zapatillas. Estos zapatos se ven bien chumbones. Miren, pruébalo. Que no se compensa, amigo. Pétalo. Pétalo, pétalo. Pétalo, pétalo. Pétale papel primero por usted. Tienes papel. Tienes papel. Tienes papel. Y a los puse. Vete de diablo. Vaya, le va a dar eso y 10 dólares. Y eso, 10 dólares y cambiado. Porque están chivos. Están chivos. Es que sí están bonitos porque están bonitos, pero no están ahí. Dijo la señora que solo había traído 6 pares y ¿de dónde los trajo? Ah, fue allá a Guatemala a traerlos. Cabal, mi talla para poder ver. Es que están chivos, están chivos, pero no están para esta ocasión. Yo, yo me lo metí yo, yo le doy 15. Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Es cierto, Bruno Mars. De Nueva York. De Nueva York. ¿Y este es Amazon? ¿Cuánto, Amazon? Lo menos, 150. Sí, son Bruno Mars. Son de Nueva York. Traído desde Guatemala, pero marca Nueva York. De Bruno Mars. Si, por favor, si pongamos los en venta en Amazon, si no te dicen más, de aquí, le dan. ¿Y aquí, nosotros vamos para Amado? Es que ya no, porque ya la gente... No, porque la gente de aquí no va a decir nada. Ah, bueno. La gente, por favor, no nos vayan a votar la venta. Si los ven en Amazon, son promociones, los no los compran. No va a decir nada. No vamos a promocionar. No, en venta se ganan a son sonates. Ajá. No, pero ¿qué es lo que le dice, Eva? ¿O tienes traje una gran zapatilla con él también, Eva? Ajá. Me dice, Eva. Exíjale, a él le faltan más planchados, mira. Exíjale. Exíjale. Exíjale, dime, Eva. Sí, sí. Cuando le cobraron, le decían que lo cobraron. Imagínate, y ahora ya estuvo. Y toda la venta está bajada, ¿qué dice Don Joni? Eva, no es permitido en la serie, dicen. Él no ha dicho nada de champres. Le cobraron. Pues, si le cobraron, pues. No, 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 no. Cobrando 75. Ma'yo le vas a gastrar dólares por un dólar de agua. Ah, ¿qué? Es que le cobraron. Sí, pero que enguerde aquí. Sí, tiene. ¿A comida? A comida. No. Si así le huele el feo a esta niña, ya no. ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Por qué? Ahí lo que dice papaleo. Si así te lleva el feo, ay, que me mueve. Oigan, no te echas la camisa. Papaleo, oigan, vamos a ver que si jode. ¿Quién? ¿Quién jode? Todos me joden a mí, solo conmigo Pero nadie te estaba viendo No, todos los pisos Y yo, qué culpo pues Como me digas ¿Qué pasó? ¿Ya está enojada? ¿La camisa? Yo guardé, yo le di al sapo que me la lavaré y no de la bolsa Es que? Le di la camisa yo al sapo que me la tallera Y no me la traí Es cierto, el sapo va a venir como a la tose Si, el sapo se fue a estudiar Que si tu vestido que tiene Todo sucio, tal como manchado No, no le he usado 5 dólares ¿De dónde está manchado vieja? ¿Pero y dónde va a estar manchado? Y no me lo he puesto Mirame ¿De dónde? Ay, aquí Estoy chocada pero mira Ah, sí ¿Y qué es eso? ¿Ya ve? ¿Qué es eso? Yo no sé a qué le he echado Ah, sí venía Sí, porque yo no le he echado nada Y ve sucio Aquí no le ve lo sucio Fíjate, percita Se le ve sucio Mirá Mirá, mirá, ves Espera a ti ¿Y este de quién es? ¿Cómo sé? De la avi, hombre No me pegué así Oh, ese verdecito también está bien bonito De la avi De la avi, avi, hombre La avi que trabaja aquí Ah 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 Huele a qué olorazo Sí, ahorita sí Ah, ya huele fuerte Mira, sí que siento que me está riendo el ojito No hay menos Diablo, mirá, diablo Ay, es que yo no aguantaba echar la folla Aquí, deja, andala escupiando Escupiando aquí ¿A ti, po? A ti, po? No, no lo hemos visto Allá sabe Oh, vamos a ver aquí cómo va Buena, buena Oh, también a Consuelo, pues Eso, ni a Consuelo Como va a bailar también, va ¿Ya analiza su vestido y todo? No, ya no voy a usar vestido Ah Ah Dice alguno, pero bien feo me lo dejaron ¿Por qué? Todo aquí fronquido me lo dejaron, bien feo Cuantado, ni calle, me lo hicieron Ay, Dios Ay, Dios Pero está bien Ahorita la... Ese chicle ¿Qué? Imagínate que tu mamá ni le celita Bueno, porque son las dos mujeres que están en la casa, va Bueno, aparte de la chicle Y ahí la chicle ya no van a tener que pagar quien les ponga las uñas, quien les pinte las uñas Si, porque no estuvo tiempo, no, porque a mí me pinte las uñas Ajá Pero no, ya no hay tiempo Ajá Si, que vale, cierto Bien chicle Ya el ratito vas a poner tu propio negocio chicle El ratito hasta la bella también ¿Y vos? Ya esperan ya que me maquillen Ah, vale ¿También te va a maquillar? Ella me va a maquillar Ah, la chicle te va a maquillar Ah, la chicle te va a maquillar Esperta Sí, la chicle te va a maquillar No fuera No fuera Pero está bueno pues Y la Grelvy, Grelvy, ¿ustedes su vestido? Ahorita me tengo que ir a arreglar Ah, ok Quiero que venga con labial rojo, por favor, encendido Este, quiero que venga con un vestido largo Blanco No blanco Bueno, no blanco Bueno, no blanco, pero uno rojo ¿Qué tal aquí le sale un chavo? ¿Uno nunca sabe? Sí, cabal ¿Qué tal viene un chavo? Viene un chavo Ah, ah Le ha venido el chavo A ratito le viene De broma en broma se dice la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es de 5 dólares ¿Ah? 5 dólares Gracias Jenny, las amo mucho No, 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 gracias Gracias Gracias, 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 gracias Las amo mucho No, mentira, vayas a hacer una soda o algo Ah Tanta Espera, el chocolate lo tiene una Ya ha tenido para toda la semana ¿Y ustedes quieren soda? ¿Puedo otra soda? Me acabo de hartar un jugo y viera Que me comiera de risa Me acabo de mucho sufrir Ahorita si nos vayan a mojar la mano Porque anda muy caliente A ver Yo guardo Bueno, continuamos aquí Aquí vamos Vamos a ver aquí como van las chicas cocineras ¡Cocineras! ¿Cómo dijiste? Cocinera Ya va a venir aquí, hombre Ya va a venir aquí A ver, cuándo viene y cuándo va a dar ¡Vaya! Miren qué rico se ve esto ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo este pueblo les ha tocado freír, va? Todo ¿Está bien? ¿No falta un poquito más? ¡Hola! Y más que ya está con calor, sudando ¡Sudando! ¡Ay no! Pero les va a quedar bien rico Sí, sí, sí Miren qué rico, vean ¡Mmm! Aquí tenemos la verdurita picadita ¡Glady! ¿Cómo vamos, Gladys? Ya, ya, ya preparando ya Solo falta lo que es la verdura Ajá Compreír la verdura y todo eso ¡Oh! Y ya están casi listos todos ¡Ya casi todos! ¡Oh! Me gusta Gladys ¡Qué rico se ve esto! ¿Esto ya es para los panes, va Gladys? No, ahorita esto es para la comida ¡Ah! ¡Ah! Todo ya Todo ya Y esto es para 200 y algo personas Sí, fíjese que yo digo que depende porque como... Ajá Se hace bien poquito Ajá Sí, se hace poquito, es cierto Pero huele muy rico, Gladys Lleva... Lleva cebolla Finastro Y... Zanahoria Zanahoria Sí Todo, todo, todo ¡Oh! ¿Ya lista? Ya Oh, ya estuve el peinado, va ¡Eh! ¡Qué chivo! ¡Ay! ¡Cállate vos! Que me dormí con el maquillaje Me dormí con el peinado Te dormiste Pues sí ¿Y cómo es que te peinaron y dormida? Una hermana, ahí me cae recta Dice a mí, ¿por qué me quedaron? ¡Huella! ¡Qué tremendo! Allá tengo más... De la vida Ajá Después de comer, dije... Con el otro que tengo allá Porque se mira más... Está bueno pues Gladys Bueno, y las demás? Ahí están todavía ¿Qué son las que están abajo? Está la Yosely, la Nayeli, la Oraliz Y la que va a salir en vez de la Avis ¡Oh! Ah, la niña Oso Ajá, la niña Oso Hola mamá Ok Bueno, vamos a ver allá cómo van los avances ahorita Vaya, miren Hace rato les dije aquí que íbamos... Hola papi Hola mami Papi gordito, precioso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás papi? ¿Cómo vamos ahorita con las luces? Pues... Hoy ya estamos armando la torre de Eiffel Vamos a poner un foco aquí adentro para que alumbren bien bonito ¡Oh! Miren este... Como no encontraba uno de estos, pero ahí está un foco que casi nunca lo enciendes Ajá Me tocó destrabarlo de arriba ¿Y ese lo va a poner? Sí Después cuento que lo armé Papi, y no es tan difícil como... Por ejemplo, si me ponen a mí a hacer esto, a conectar este cable con otro cable No... No... No encuentra muy difícil eso ¿Como para el fundo? Ajá Para que encienda el foco y toda la cosa Así pensaba cuando... Cuando... Más de primero cuando... Un poquito no entendía Ajá